Noticias de última hora. Ante la posibilidad de una moción de censura contra Pedro Sánchez, sale Junts per Catalunya y anuncia que podría apoyarla con una frase encriptada, que tiene muchos significados de fondo, diciendo nuestros votos no se pueden dar por hechos. ¿Qué significa esta frase? ¿Y realmente ha agotado Junts per Catalunya todo lo que puede pedirle, extorsionarle al gobierno de España? O tal vez esta frase insinúa la posibilidad de que hay algo más que se le puede pedir, hay algo más que está pendiente de negociar, razón por la cual también se vio, se pilló a Santos Zerdán yendo a Suiza nuevamente este fin de semana para negociar con Junts per Catalunya. Entonces, estamos realmente al final de la legislatura y esto solo nos lo puede decir la medida en la cual Junts per Catalunya, uno, puede considerar que ha extraído todo lo posible del PSOE. Dos, tal vez tenga conciencia, ha llegado el momento de iniciar a extorsionar a otros o hayan llegado a la segunda fase para consolidar el proyecto catalanista que es recrudecer la lucha para la independencia, pero para ello necesitaría de un gobierno de derechas. Estamos ante ese escenario o tal vez estamos ante la eventualidad de apretarle más las tuercas a Pedro Sánchez. Desde luego es una posición de fuerza de Junts per Catalunya que, con el pasar del tiempo, habiendo pasado ya dos semanas, parece ser que el tiempo está jugando a su favor y nos está demostrando que ha sido una estrategia acertada porque sí, el gobierno tenía cosas que ofrecerle a Junts per Catalunya con el fin de extender un poquito más esta relación en el tiempo. ¿Y qué es lo que le ha ofrecido? Y sobre todo, ¿va a ser suficiente para permitir que Junts per Catalunya vote sí al techo de gasto y posteriormente también a los presupuestos generales del Estado? Te adelanto que sí. Y vamos a ver en este vídeo qué es lo que le va a conceder a cambio el gobierno de España. Y, por supuesto, quédate hasta el final porque todo esto que estamos observando no es más que una transposición a escala sociológica de lo que es una relación perversa cuando una persona que está en una posición de fuerza utiliza el descarte, el descarte psicopático, el descarte narcisista, el descarte maquiavélico, con el fin de forzar a la otra parte a decidir si quiere rebajarse más y arrastrarse en esa relación de dependencia o directamente dejarlo. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues, ¿tú qué crees? Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Porque es el antesala de los presupuestos generales del Estado. Parecía en aquel momento que Junts per Catalunya estaba interesada en finalizar la relación, el pacto, la alianza con Pedro Sánchez, porque posiblemente no tendría mucho más que pedirle a Pedro Sánchez, puesto que la amnistía había sido pedida, se realizó la ley, pero al parecer no va a haber posibilidad para que Puigdemont sea amnistiado. Bien, entonces parece que ahí Junts inició a utilizar una posición de fuerza dentro de la negociación con el fin de, o bien pasar a la táctica, la famosa táctica de los psicópatas, de los perversos, narcisistas, ¿no? De entrar en la fase de descarte, como ya no puedo tener nada de ti, te voy a descartar, no me interesa seguir contigo, que podría haber sido esa es una posición, o la posibilidad de extorsionar un poquito más, puesto que posiblemente tendría algo más que pedir al gobierno con el fin de hacer que se doblegase un poquito más y realizara más concesiones. Al fin y al cabo no deja de ser un motivo, una posición de descarte, como hacen los perversos narcisistas. Yo te desecho, yo te considero un desecho, me deshago de ti, y ya verás tú, si tienes algo que me puedes ofrecer y dar, bueno, ofrécemelo y yo ya veré si aceptarlo o no. Recordarás que hace aproximadamente dos semanas, Santos Cerdán, el número 3 del Partido Socialista Obrero Español, fue a viajar nuevamente a Suiza para negociar con los altos cargos, los emisarios de Junts per Catalunya, la aprobación al techo de gasto. Esa negociación fracasó, tan es así que Alsina lo explicó muy bien en un vídeo, si acaso te lo pongo en el primer comentario y te lo fijo, es esto, lo pone Onda Cero, Alsina, sobre el fracaso de la negociación entre PSOE y Junts, ya ha perdido el gobierno la votación del jueves. El jueves se iba a votar el techo de gasto. Carlos Alsina y Susana Gris analizan en el espejo público la minoría parlamentaria con la que cuenta el gobierno y que no le permite sacar adelante los presupuestos del año que viene. Bien, tenemos aquí todo, digamos, ¿no? Ahí, fíjate que el PSOE estuvo en una situación de... Esto es como pasa en las relaciones, ¿no? Digamos, la persona te descarta, pero tú tienes un amigo, un confidente y eres en miedo de quedarte solo. Al final vas a extorsionar a tu confidente y con el fin de ver, bueno, si te salvas iniciando una relación con él, ¿no? Y el PSOE lo hizo un amago así con el PP, ¿no? Diciendo, bueno, si Junts no me da los votos, vamos a extorsionar al PP y decir que por parte del PP va a ser un gesto de irresponsabilidad no votar a favor del techo de gasto a ver si cuela, ¿no? El PP no quiso entrar en ese triángulo perverso y dijo que no votaría a favor del techo de gasto. Por eso, después el gobierno salió diciendo esto que pones aquí, que pone aquí. El gobierno no se plantea negociar con el PP. Salvo que cambie mucho la cosa, el gobierno seguirá negociando con Junts per Cataluña mientras no se plantea negociar con el PP. Alcina critica el contraste al que, por otra parte, ya estábamos habituados. Para conseguir el apoyo de siete diputados de Junts, eres capaz de mandar a Santos Zerdán a Suiza, hacerle la pelota a Puigdemont, mientras que con el grupo parlamentario que te aportaría más de 130 diputados, que es el PP, ni siquiera haces el gesto. Luego, esos siete diputados, ese partido que gobierna, tiene la llave de gobierno con siete diputados, te descarta, entonces vas al PP y le dices esto. 15.000 médicos especialistas para reducir la llave. Concretamente, en Andalucía, si el Partido Popular vota que no a la senda de estabilidad, dejaremos de ingresar 887 millones de euros menos los andaluces y las andaluzas. 887 millones menos para sanidad, para educación y para dependencia. Por poner un ejemplo, con 887 millones de euros, se podrían contratar a 20.000 médicos de atención primaria. O a 15.000 médicos especialistas para reducir las listas de esperas. Bueno, pues el Partido Popular, en este caso, prefiere destruir a Pedro Sánchez antes que dotar de mayores recursos a las comunidades autónomas, en este caso, con estos 887 millones de euros a Andalucía. Fíjate el discurso aquí. No tuvieron el acuerdo con Junts y hicieron un amago con el PP tratando de extorsionarle, chantajearle. Que se pueden contratar 20.000 médicos, ha dicho. Pero, ¿de qué no te van a votar a favor porque no vas a contratar esos 20.000 médicos con esto? Si lo hicieras de verdad, a lo mejor te votarían. Votarían el techo de gasto. Pero, ¿qué no lo van a hacer? Un discurso tremendamente manipulador por este hombre que, además, Alfonso Gómez de Célis, que, además, es el vicepresidente del Congreso de los Diputados. La segunda persona más importante después de Francina Armengol, en ese sentido. Pero, fíjate, ¿no? Como trataron ese vascular hacia el PP, hicieron un amago, vieron que la puerta estaba cerrada y, de repente, volvieron nuevamente a negociar con Junts. Pero, Just per Cataluña mostró una posición aún más fuerte, una posición de descarte total. Y Miriam Noguera lo dejó claro en este recorte. Escucha. No hem donat ni donarem mai suport a canvi de res. I sembla, sembla, ja ho veurem, que després de gairebé un any es comença a entendre. Si el PSOE i si Pedro Sánchez volen que passin coses diferents, han de fer coses diferents. Un cop el govern espanyol, el PSOE, ha retirat aquesta proposta, una proposta que no tenia massa sentit tornar-la a presentar igual que el juliol, que no va tenir els suports necessaris, en tot cas, un cop retirada la proposta, el que haurien de fer és allò que no han fet, que és negociar i presentar una proposta que realment millori la situació de Catalunya, dels catalans, de la Generalitat de Catalunya i també dels ajuntaments de Catalunya. Nosaltres no ens conformem amb olles. No hem donat... Fíjate, ¿no? Si el PSOE i Pedro Sánchez quieren obtener resultado diferente, tienen que hacer cosas diferentes, tienen que presentar una nueva propuesta. Nosotros no vamos a apoyar más al PSOE si las cosas permanecen como están. Básicamente, esto es el sentido de lo que quiso decir Miriam Noguera y Junts per Catalunya dijo aguantar la posición hace que pasen cosas, evidentemente, empiezan a entender que nos damos los votos a cambio de nada, ¿no? Junts per Catalunya no va signar cap acord d'estabilitat. Junts per Catalunya signa un acord en el que diu que negociarem peça a peça, tall a tall. Qualsevol iniciativa que el govern vulgui aprovar i que necessiti els vots de Junts per Catalunya es negocia. Junts veia pels interessos de Catalunya i dels ciutadans de Catalunya i s'arriba a un acord. Si aquest acord es compleix, hi ha vots. I si no, no hi ha vots. Básicamente, Miriam Noguera decía Somos el único partido que no firmó un acuerdo de estabilidad. Firmamos que negociaríamos pieza a pieza, corte a corte, ¿no? Y es lo que están haciendo, básicamente. Y es de aguantar la posición, ese descarte, esa continua tensión, mantener en tensión a la otra parte de la pareja, haciéndole creer que la relación podría acabarse en cualquier momento con todo lo que puede suponer para la otra parte, que es la continuidad del gobierno, hace que la otra parte tiene que hacer concesiones constantemente si es que quiere seguir en esa relación de dependencia. Y la primera medida de concesión fue una medida realmente llamativa. Moncloa se compromete a desclasificar los informes del CNI sobre los atentados del 17 de agosto, donde murieron, creo, alrededor de unas 16, 17 personas. Son unos atentados que han pasado prácticamente desapercibidos. No se ha hablado apenas. Y no se ha hablado apenas por algo que luego Iker Jiménez ha sacado a la luz en Horizonte hace unos días. Pero vamos a ver la noticia contada por Radio Televisión Española. ...gestos vinculats als acords d'investidura. Moncloa sabe ahora desclassificar els informes dels serveis secrets i presentar-los a la comissió d'investigació sobre els atentats yihadistes de 2017. No hi ha res compromès ni amagar, explica en font de defensa. La comissió s'ha reactivat com demanaven els independentistes. Juny va més enllà i exigeix encara més. A mi me gustaría saber dónde está el presidente Illa, porque aquí con siete votos estamos defendiendo a Cataluña los intereses de los ciudadanos de Cataluña. Esta senda de déficit que querían aprobarlos de su partido no es buena para Cataluña y no soluciona las necesidades de los catalanes. Els republicans no volen perdre el pas i recorden a Moncloa que també els necessiten per continuar amb la legislatura. Cap vot diuen, es pot donar per fet. I amb l'esquerda oberta demanen renegociar també el déficit. De rendir-se al xantatge acusen els governos populars. Parlen d'espantada per evitar una nova derrota parlamentària. No sé si és silenci positiva o negativa, pero como comprenderá usted, esto empieza a parecerse una gran broma, lo que está viviendo España. Neguen la major, l'executiu i el PSOE. Negociar diuen no es cedir i acusen els populars de buscar només la desestabilització de Moncloa. Ya por el presupuesto, si tú retiras el pacto con Esquerra, saben perfectamente que nosotros tenemos un pacto con Esquerra y lo vamos a cumplir. Por lo tanto, poner condiciones imposibles es un ejercicio de melancolia del Partido Popular que les lleva a eso, a estar anclados en el no a todo. El govern insisteix que es pot renegociar i arribar a acords amb Junts i amb els altres grups. Però els populars insisteixen que és una nova sessió als independentistes. ¿Y de què les sirve a Junts per Catalunya que se desclasifiquen els archivis del CNI? Pues les sirve para moltes coses. Aquí hi ha dues interpretacions. Per un lloc, està aquesta, que tracta de retomar aquesta decisió de sacrificar el cese de Paz Esteban per proteger a Esquerra Republicana per Catalunya i Junts quan el CNI descobriu el golpe d'estat de Catalunya i que estava sendo apoyado i financiat per Rusia per desestabilitzar Espanya. Desclasificar esos documentos podria permitirles tenir accés a tota aquesta informació i poderla manejar de una forma que les resulte més ventajosa. Però, realment, a mí esto no me dice mucho porque si se desclasifica a lo mejor hasta incluso podría ser de dominio público esa relación i perjudicar a Junts per Catalunya. Avanzo més que la cosa van en línea amb les hipòtesis que lanzó Horizonte con Iker Jiménez el jueves pasado que decía esto el gobierno ha ofrecido a Junts la desclasificación de papeles del CNI relativa a los atentados de Barcelona y Cambrils porque al parecer ojo y esta es la teoría que lanzó una de las personas que estaban en el programa de Horizonte al parecer ese atentado podría haberse evitado porque el gobierno que era el Partido Popular en aquel entonces estaba a conocimiento de la situación y parece ser acuérdate que era 2017 eran momentos muy difíciles en octubre hubo después el golpe de estado en Cataluña ¿no? por tanto había muchísima tirantez parece ser según las teorías que salieron en el programa de Iker Jiménez que el gobierno dejó correr la cosa con el fin de generar un clima de tensión y después utilizarlo para perjudicar precisamente al independentismo lo que pasa que según dice decían en el programa el gobierno no era conocedor del alcance que podría tener ese atentado terrorista del hecho de que morirían tantas personas ¿no? pensaba que iba a ser algo más demostrativo y dejaron correrlo con el fin de después utilizarlo en contra del del independentismo claramente de desclasificarse los archivos y tener a disposición una información que demuestre esta tesis estaríamos ante un gran escándalo imagínate cómo se llegaría a culpar entonces a acusar entonces al gobierno el entonces gobierno de Mariano Rajoy de haber sido laxo en las medidas que podrían haber salvado muchísimas vidas simplemente por una cuestión de cálculo político sería tremendo ¿no? y veremos veremos si la desclasificación de estos hechos de estos de estas investigaciones permitirá Junts per Cataluña disponer de esa información que sería una bomba en contra por supuesto del Partido Popular básicamente y de las opciones de que el Partido Popular pueda gobernar en algún momento pueda ganar votos desde luego en Cataluña y en España ¿no? pero esto no basta Junts per Cataluña quiere más y Sánchez se lo va a dar Sánchez prevé que el Tribunal Constitucional según The Objective avale la amnistía este año para que Junts pueda apoyar los presupuestos fíjate cómo mantener esa posición de dureza contra el gobierno está permitiendo a Junts per Cataluña obtener una serie de concesiones por parte del gobierno que al final no dejan de ser y como estás en un canal de psicología así te lo expreso ¿no? no dejan de ser una demostración de lo útil y lo ventajoso que es el descarte el descarte por parte de un psicópata a la hora de chantajear y forzar a que la otra parte de la pareja que tiene una dependencia emocional importante acabe arrastrándose y realizando cada vez más concesiones que le permitan beneficiarse seguir beneficiándose de esa relación realmente Junts per Cataluña mientras tenga algo que pueda sacarle al Partido Socialista Obrero Español y a Pedro Sánchez seguirá utilizando esta estrategia no cabe la menor duda y cuando ya no podrá hacer nada será el momento para el descarte total pero sobre todo ese momento no lo va a marcar tanto el hecho de que el PSOE y Pedro Sánchez tengan o no algo que darle que concederle a Junts per Cataluña sino lo va a marcar el punto a partir del cual Junts considera que ha llegado el momento de forzar una situación de mayor confrontación y para obtener esa mayor confrontación siempre le vendrá mejor tener al otro lado un gobierno de derecha un gobierno que simplemente bastará con que se muestre un poquito más austero para que entonces Junts per Cataluña y el independentismo lo aprovechen aprovechen esa oportunidad para llevar el conflicto a la calle cosa que no ha ocurrido hasta ahora ¿por qué? porque se están beneficiando a nivel político de toda una serie de condiciones de elementos que le están nutriendo le están permitiendo repararse reorganizarse y ¿por qué no? rearmarse de todas las premisas necesarias incluso la reducción de penas para ciertos delitos con el fin de que cuando llegue el momento y tengan el pretexto suficiente para volver a salir a la calle y ¿por qué no? forzar una situación parecida al golpe de estado de 2017 lo vuelvan a hacer básicamente con todo esto Pedro Sánchez lo que está haciendo es cebar a la bestia para que la bestia cuando se sienta suficientemente crecida sí que se deshaga finalmente del partido socialista obrero español y de Pedro Sánchez con el fin de hacer que haya otro delante ese otro que con sus políticas y con sus medidas generará las condiciones que legitimarán moralmente a Junts per Cataluña para volver a utilizar una posición de fuerza y forzar quién sabe incluso por qué no un nuevo golpe de estado en Cataluña sucederá esto bueno no lo sabemos pero yo te voy a preguntar qué opinas al respecto crees que es esto lo que está ocurriendo crees que el gobierno sigue teniendo cosas para darle a Junts per Cataluña cuál será la próxima concesión que le hará Pedro Sánchez para seguir manteniéndose en el gobierno para hacer que Junts per Cataluña le siga manteniendo en el gobierno y en caso de no disponer nada de no poder hacer algo más crees que entonces llegará el momento en el que Junts decidirá deshacerse de Pedro Sánchez porque será más conveniente tener al Partido Popular enfrente en fin te espero en los comentarios quiero conocer tu punto de vista si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo chau